Chicos, ya tengo código de creador en Fortnite No solo funciona en Fortnite, también funciona en Rocket League Y en cualquier juego de la tienda de Epic Incluso para comprar juegos Así que si quieren apoyarme muchachos Los invito a que usen mi código LUISMI12 Si me mandan screenshot, aparecerán en mis videos a partir de ahora Así que ya saben, LUISMI12 en la tienda del Fortnite Bye bye Ah, me la está mamando Sí Me siento raro, eh Me siento raro con esto así Me siento raro O sea, es como que ya no Como tengo todo el espacio ya libre Como que, ¿qué hago? Chicos, recuerden que este video es un resumen de los estrés diarios En twitch.tv barra LUISMI12 Para que vayan a seguirme y no se pierdan de nada También recuerden seguirme en Instagram, Facebook y TikTok Y también tengo Twitter para que se pasen por ahí Sin nada más que decir, gracias por el apoyo Y continúen con el video ¿Sabes? Ay no Lo hago arranque contigo Uy papi De momento pensé que no le pegaba ¿Voy a ver? Ok, la jet puede ver ya Ahí la mataste No dijeron Revieron atrás por la entrada Arriba vieron, Reyna Bueno Creo que el uno está en medio La seis siguen aquí en garaje Bueno ay dios santo que susto me pegó este piro como en asqueroso somos bien puercos me lo me va por mi cuidado sabía que estabas ahi piro te la habias me para abajo al piso los 3 bajo con 6 un enemigo sigue en pie a entrada hola puni buen intento spike plantar eso me paso por no querer disparar creo que se me hubiese quedado por querer dispararle pero como me quiera tapear toma me salio el hombre hacerle refrag un enemigo sigue en pie debajo debajo se me despuerde 4 en vez lol enemigo eliminado buena se me puso se me puso la bala hay dos inside spike plantada un enemigo sigue en pie cuidado que no que no 35 que no Y aquí voy a mostrar a quién es mejor Pállame una cuenta La JETA me Me voy a tirar Paranoia Señor Jesucristo, se me alcanza Ya yo la JETA acá Tenía yo la JETA ahí Qué mamones son con ese MOTE Ay, qué arma tenía, no tiene un arma decente Ay Ojalá se hizo un mito para salir de la názoa Y se le dio la cabeza, LOL Pal piso Papi, esa chamba es mi perra, weón Hola Richard Me parece mi TP, no cuento o qué Si, se me subió el peglo, o sea 74 Estaban en 40 JETA inside Enemigo detectado en A Ves que se mueren como a la media hora O sea, le pegué la bala y el juego dijo Aguanta, deja el proceso Transportador listo Los encontré Los encontré Los encontré No, no Mira, no z No, no No, no 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 Cuidado que me da la espalda, era el hijo de su mamá Parce que susto me pegó Cuidado Toma esto Voy a disparar al pecho a la JET 70 JET, el chamber está montado arriba, 6, 6, 6, ya lo bajamos Último jugador en pie, un enemigo sigue en pie Aguantadame Ajá Fue tu mamá Tened Tengo todo del同 bets Tengo uno enオización Tiene varios amigos Tiene los mercados Me quedé Tiene más enfocadas Americano Último jugador en pie Ay no, ese hombre es puerco Pero puerco con cojones ese hombre, eh Y uno atrás, y uno atrás La jet, es la jet Lo dije Ya están muertos Pero vamos, estos dos Voy pasando, tengo que irme ¡Fuck y Archie! ¡Un elevado! ¡Toma! GG ¡Arce! ¡En el aire huevón! Se llevó mi ulti la hija de su madre Los juventud T manifijo